Luego Katoon Network se andará quejando y chillando para que los vean, mientras al mismo tiempo se la pasan dando maratón tras maratón un millón de veces del mismo puto pedazo de mierda una y otra vez hasta se tirar el canal, y ahora esto. Antes de tirar todo mi ácido estomacal que yo llamo opinión, quiero adelantar y aclarar algunos puntos. Primero, mi capacidad crítica, de reseña, o cualquiera respecto a la animación es muy poca, por no decir ninguna casi rozando nivel del tumultío, al ser algo a lo que no estoy acostumbrada, así que el que se queje que esto sea más una tiradera opinión, porque el tema me tenía para pegarme un tiro, que sepa que lo dije de antemano. Y segundo y más importante, yo condeno y repudio toda amenaza y acoso masivo que recibieron los artistas implicados del staff, eso es injustificado en cualquier sentido, por no decir totalmente asqueroso. Pero aquí solo hablaremos específicamente de esta cosa, y a la compañía de Cartoon por estas decisiones, de putísima mierda por cierto, que causaron por su intento de lavarse las manos de la mugre lanzada por críticos random y llamar la atención. Así que por favor, abstenerse de meter este tema, y también cualquier cosa respecto al bardo de las palabritas en Twitter del Chucho Calderitas, porque no vienen a cuento y sinceramente me chupan un huevo, a pesar de que son parte de la razón de por qué estoy haciendo esto. En fin, seamos rápidos, corre transición de cine robada. De todo lo que se ha visto de compañías de entretenimiento, haciendo estupideces magistrales para llamar la atención, esta sin dudas, es la cosa mas sorprendentemente descarada, idiota y patética que alguna vez pudieron hacer. Sí, incluso más que estos dos. No solo hizo caer mucho más esta mierda indigesta la cual tratan como gigolo televisivo y comercial, y al futuro aborto viviente que ya todo el mundo puteo sin cesar, sino que para mí, ya los hizo caer como empresa respetable, porque en serio, esto es tan ideal que parece un montaje clickbait que se encontraría de algún canal X de formato watchmojo mediocre, y eso que no es la primera vez que utilizan esta mierda para insultar la inteligencia de su audiencia. Sí, sé que quieren traer a nuevo público, traer nuevas cosas, traer los shows clásicos para nuevas generaciones, todo lo contrario a traer algo original pero bueno, adaptarse a la época, ganar dinero y bla bla, lo que cualquier conformista diría para intentar contradecir una opinión popular, ya lo escuche, ya me lo gritaron, no me interesa, sé que las empresas deben hacer lo que sea para atraer más público nuevo, pero puta madre, tratar a la audiencia que te ve de esta forma no es nada profesional, y en el sentido de humor irónico destructor de la cuarta pared, que ya habían hecho antes se puede justificar, nada de nada, es hacerse una autofelación de ego fuertísima a niveles astronómicos, además de que justificar su falta de calidad con, comillas, humor, parodia o vender juguetes ya no les sirve de nada, con las chicas superpoderosas habían hecho lo peor, teniendo cero calidad y dignidad para después ponerse a saltar el tiburón, con su antigua perra explotable Ben 10, ya ni se esforzaron de ninguna forma ni siquiera en aspectos técnicos, la isla del drama está literalmente muerta desde hace años, e incluso convirtieron a una de sus mejores series modernas de una sátira a los 80, una telenovela cursi indigesta, que nadie quiso ver casi provocando su muerte de audiencia, y con el inhumable triste y tantugo se desesperaron tanto hasta volverla pseudo irónica a lo gumball, cuando solo se volvió más grinch y desesperante, y con esto último, se dieron un disparo no en el pie, sino que literalmente se desintegraron las bolas de tanto chuparse la pija. Gente, por favor, dejen de tratar a los niños estúpidos como para dejar que se traguen cualquier mierda, paren de desprestigiar el humor y la parodia, para que lo usen como excusa para compensar la basura más insulsa e incluso el más terrible mal gusto, que por cierto, literalmente hicieron esto, a base de que el actor de voz de Pantro había muerto. ¡Qué asco! Y por el amor de él se tan grandísimo, no se traguen la ironía de esta gente, esto no es nada inteligente ni rebelde, es simplemente la forma simplona y hasta edgy, de librarse de polvo y paja para que no le sigan recalcando sus obvios errores. En conclusión, Cartoon Network ha cagado más su serie sin estrenar, igual o peor, de como Cruxirol con su escuela de madoquitas gringas inclusivas. Y de paso, lograron no solo dejarse una cara de automamones indignidad peor que los productores de Fox con sus nuevos episodios de los Simpsons, sino que tiraron a la mierda una serie que de por si era un bodrio que nadie que no fuese un niño sin criterio le gustaba, ni cuando intentaron hacerse los culirónicos más de una vez, obviamente, cagándola, bravo, un aplauso. Pero solo uno. Y en el caso de esta cosa, ya no se puede decir más. Con los terribles expedientes de este canal con los Reborps, ya sin existir es una serie literalmente abortada por el público, que en el remoto caso que los productores la saquen, solo lo harán porque es fácil excusarse en el humor de personajes fastidiosos, haciéndose estupideces inmiserables entre sí con chistes de excusado y referencial mal hecho mezclado con cancioncitas y sonidos, intentando hacer comedia con personajes que no fueron destinados para eso para sacar plata de la licencia, que algo nuevo. Hay cosas que simplemente se deben dejar muertas, y no forzarlas a vivir en manos incompetentes. Y en el otro caso que no se vaya a la mierda como esta otra cosa, esta cosa será una mansa insultante, y que dejará este show como el reemplazo de este, una serie más por la cual jalonear y jalonear hasta dejar el calendario de programación hecho toda una mierda. En fin, eso fue todo, gracias por escuchar mi opinión de Jurgitada por la tuberculosis, abajo están las canciones del video, y mi Twitter para que vean mis garabatos feos. Hugo, espero que tengan un buen día de encierro indefinido, por favor respeten la cuarentena no sean eones, y lavense las manos cuando vayan a la calle o toquen a un furro x3. Su edgi satánica favorita se despide, bien besos chao.